Mods desactivados Se juega a canalizar si los mods han desactivado Para evitar posibles conflictos con localización Si deseéis volatilarlos Ahora las precauciones oportunas Vale, no sé dónde es Opciones del juego Mira que negrin me lo ha dicho pero no me acuerdo Activar contenido personalizado y mods Vale Mods de script permitidos Esto también me ha dicho que lo active pero no sé qué es Esto qué es lo de los script negrin Estoy haciendo trampa ya Aplicar Y ya está Esto ya va Quiero que sea en modo ventana En ultra, please Ventana 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 completa Vale Me voy a bajar un poco la música No, de hecho la voy a quitar Vale Nueva partida No tengo que actualizar nada Ni nada A ver, ¿tenemos cosas o no? Neri, no lo tengo ¿Dónde se pone? Tío, moca Eres muy lupesa ¿Pero qué te pasa, tronca? O sea, ¿qué te pasa en la vida? Negrin, no me estás ayudando Ah, tengo que reiniciar el juego Me hice No, coñazo Ya te estás haciendo pis ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho a hacer pis? Que mute que todavía Supis, es como un escupitajo A ver, Neri ¿Puedes dejarte rellenar con Ren en Live Y hacerme caso? Gracias ¿Qué ha pasado al final con tu gráfica? Pues con la gráfica de Shadow Que murió Porque es un brutico Ah, eso, mods No puedo evaluar ni a soporte para mods Vale, vale O sea, solo quiero peinar los majos Nueva partida Negri, me ha roto el juego ¿Ahora qué? Este muchacho Ay, la madre que te parió Que me ha roto el juego Mira que me ha dicho Esta carpeta no va bien Pero pruébala Y yo soy subnormal y la pruebo A ver Cuéntame ¿Qué tengo que eliminar? ¿Y el buscador? Borra lo que ponga Borra lo que ponga Me he puesto aquí Vale Cuatro columnas, ¿no? ¿Es esta? Sí Borro eso No me ha dejado borrar Ah, vale, sí Ya está Creo que ya está Vale No, creo que ya está Creo que ya está Tío, tengo todavía Tiene el ojo Moka ¿Puedes dejar de ladrarle A la bolsa de agua? Ey, qué mudota ¿Cuánto picante es demasiado Tenerte con el reto de curry En el festival de las especias? Guau Vale Sigue roto Negri Me ha roto el juego, tío No me sale el fondo Se me queda en blanco No me gusta que esté blanco A ver No, puedes activar directamente Los estos personalizados Y ya está Ah, mira Ya tengo aquí ¿Pero por qué se me queda blanco? Ah, es porque le puedes poner el fondo Que tú quieras ¿Dónde? Me molesta que sea blanco No me lo va a hacer A decir negri ¿Te paso el mío? Sí, pásame mierdas Venga Vamos a crear Ahora me he pasado un fondo Es que está blanco Vale ¿A quién hacemos primero? Venga Votaciones Decidme en el chat A quién queréis que hagamos primero ¿Qué pasa? A ver ¿Y qué hago con esto? Ah, lo Lo pego así tal cual Lo tengo que reiniciar otra vez Sí, no A negri A negri A negri A Susana Vale Voy a hacer a los dos rookies Así que no os preocupéis Lo que pasa es que tengo un problema Porque A ver, no es un problema ¿Vale? En mi mente Los rookies Son como mis niños ¿Sabes? Y Borra el que está ¡Ay, tío! ¡No! No he copiado nada Lo he puesto así Tal cual No he hecho hacer a los rookies En plan Niños pequeños O adolescentes ¿Los hacemos adolescentes? Tío Moca Es una bolsa de agua, tío No hay más que jugar con la bolsa de agua Porque está blandito Y no entiende por qué A ver Vale, ahora sí Ahora ya se tiene que estar Que tiene que ir A ver A Justa y a Quentin de abuelos No, porque entonces A Juanma no lo puedo hacer de abuelo O sea, en mi mente A Juanma es más mayor Porque es como el papi de un día A Justa y a Quentin También de mayores Dios mío Ojalá un bombón en forma de negri Por ser más en tin Todo ahí A tamaño real Tío, no quiero que me mostres Vale, perfecta Ya está Vale Entonces hacemos a negri ¿Veis? Es que he pensado hacer a negri En plan Lo hacemos adolescente Bueno, ¿esto qué es? Esto no es adolescente Ah, sí, adolescente Esto es adulto Un niño Ay, qué cosa más baja Por favor Me muero Me muero A ver A ver Juventa, a ver Niñez Adolescente Es que tío Al mínimo niño Que si no hay que estar muy encima De ellos A ver Decídeme cosas No sé qué hacer Lo hacemos niño Negrita Negrita con niño Mentalidad de niño Cuerpo de hombre Vale, voy a aceptar adolescente A ver A los dos rockes adolescentes Venga, va Sí A ver Quiero bajar la música Un poco Podemos adolescente Que aún es la del pago Venga, va Adolescente A ver No sé qué botina negra No, eso no Son todas en la puta mierda A ver A ver A ver ¿Qué tal la música del juego Y pone esto de verdad ¿Qué es esto, Negri? ¿Puedo dejar de mandar mi historia? No para de mandar mi cosa Ah, eso no es un suelo Quita, quita No, no, no Que todo mucho Mucha traída A ver ¿Qué voz? Esta, esta, esta De Negri Vale A ver cómo anda Negri No Están corbao Están corbao En realidad tendría que ser este Porque se te iba streameando Hasta las 5 de la mañana Es imposible que pueda andar recto Venga, Negri Te va a quedar con él A ver Nada coqueto Vas a ser Vamos Negri Vamos Negri Extrovertido A ver Me tienes que ayudar Vamos a hacerlo entre todos ¿Qué le pasa a esa mujer de agua? Estos son los moqueros ¿Por qué no se pone siempre así? Definitivamente ¿Qué haces? Vale Loco y bailo Míralo Quédate por aquí La bicicleta Y loco Mirad la boca por favor Se me queda mucho Me parece que voy a hacer No entiendo nada Está muy Me muero Y eso que aún no se parece A Negri Espera Tengo que hacer un casero A ver Negri Negri No es bonito Pero tampoco mucho Esto es mucho Vale, vale Necesito cambiarte el pelo Uuuu Espera Mira que me dejo arriba Espera Y con Negri Es fácil Vale O sea Voy a hacerlo Ahora lo arreglamos Ahora lo arreglamos Es que Si no lo veo Reviento Tío Negri No me sé Tus gafas Y tampoco tu pelo No está tu pelo Esto es tu match O sea Es que este es muy corto Y este es muy largo Bueno pues acabo de estirar la peluquería Vale Es que si no lo miro Si no lo veo Reviento Ay pero que están todos pugeados No me entiendo Por qué No sé por qué están todos pugeados El pensador El pensador Míralo A ver Míralo Pero que les pasa Fácil Este está bien Y que me puede ser tan diva Me veo Nada pues se queda Vale Y Uff Negra que quiero ser En la vida Perversidad Este sin Queda hacer enemigos Y convertirse en un delincuente famoso No no Este sin se divide por la sala de bromas Y sembrar el caos No Este sin quiere controlar su serie Y seguir siendo Lo más bueno posible No Quiere disfrutar de fiestas Oficiales Tanto realizándolas Como asistiendolas Quiere encontrar chiste Y convertirse en un humorista famoso Ser el líder El mejor club de la ciudad Quiere decir Conservar todos los amigos posibles A ver que no aguanto a ti Tanto amigo Creativo Arte y pintura Músico ¿Quieres saberlo todo sobre la pesca? ¿Quieres saberlo todo sobre la pesca Negri? No sé qué quieres ¿Quieres hacerse famoso como la Beyoncé? Venga Pues vas a ser Es que de famoso ¿Quieres disfrutar de las fiestas alucinantes Tanto organizándolas como asistiendo? ¿Quieres ser fiestero? O cantante Como la Beyoncé ¿Qué le ponemos a Negri? ¿Ser el líder del mejor club de la ciudad? El líder de la manada Negri quiere ser el mejor Quiere dar un braguetazo y ser el mejor amo de casa A ver De fortuna ¿Quieres ser rico y cosechar éxitos profesionales? ¿O está a punto de tener la casa más enorme y molona del mundo? No sé Que sea rico Pero es que voy a usar trucos para poner los muebles Entonces como que va a ser todo muy fácil ¿Sabes? Venga no Va a ser el líder de la manada Y este se llama Negri Vamos a ponerle dos en es Porque todavía no se han apretado la segunda Negri Tu pelo es negro Eso lo sabe todo el mundo ¿Y qué pelo te ponemos ahora? Ay Si es que ¿Qué melenas? No puedo ponerte un pelo corto Marrones oscuros Vale ¿Y tu pelo o qué? Porque esto es muy largo Tú no tienes el pelo tan largo Es o este O este Que es como igual pero con menos frente O este Largo o corto Vamos a ponerte vuelvo A ver si Deja el largo Que destaque cuando juegues Venga S Confirmamos Vale 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 Las gafitas tío Voy a poner una foto de Negri Voy a hacer que era Negri Negri Buscar Vale Tío Negri Sube fotos tuyas o algo Vale aquí Vale tus gafitas Vale Ay este tiene muy poquita Verba tú necesitas más Tengo algo que hice este Vale tus gafitas Son Sin cristal por abajo O sea si Empatía por abajo Así Pero este color no Son negras O marrones ¿Qué es esto? Pestañas Tío no Esto de que me lo pongan masculino No no yo quiero gafas No hay gafas para chicas O para chicas Pues me gustan más estas ¿Cómo veis estas gafas? Mola porque Bueno no sé si lo sabéis Pero si vais a crear un sim ¿Vale? Podéis fritar los elementos Y O sea no No tiene por qué Los chicos llevan ropa de chico Y las chicas ropa de chica ¿Sabes? O sea podéis Poner Podéis poner lo que queráis Me sabe más guapo En los sims que por su stream La de antes se parecen más a las mías Si no Estas Pero es que me gustan estos colores Las negras No voy a poner que las marrones Vale Necesito más barba No te puedo maquillar barba Los labios esto Madre mía el contorno Mira, 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 mira Vale Eh Detalles de piel ¿Tienes pecas? No tienes pecas ¿No? Tienes ojeras Ojeras tienes Porque estás todo el día Viciando cabrón Ojeras tenemos Mira, mira, mira Mira, mira Ah no, estos son pecas De cejas para arriba No se parece nada Pero si es que todavía no he hecho nada Y pira Hay que pearse A ver Labios Queremos labios más grandes Háblame Pero más para afuera A lo Kardashian Vale Necesito una foto Un vídeo de negro Vale Vale Vamos a poner esto aquí Vale A ver Quita esa frente Que me ponía Que se joder Que ya va No puedo quitar En la frente ¿Por qué? Dios mío Que lo he dejado de forma Vale Así Ay Dios mío Está muy feo Vale 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 O sea O sea Vale Quiero Vale 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 Ojos Marrón oscuro Pues te voy a poner así Me diré Tienes ojos grandes Bueno Bueno Este negro cada vez que pone el comando que hay en su esto Con la misma carapán A ver Es que me molestan Voy a quitarte las gafas ¿Vale? Luego Luego chequeo ¿Por qué se desajustan las estas? Se va apareciendo más No lo tiene el tracijo negro Uy Uy Que diva ¿Dónde está la que me molestaban antes de la diva? Estas Tienes que Quiero por ejemplo Cambiarte las pestañas Y eso Y eso no te lo puedo cambiar Es que no tienes pestañas No sé cómo tiene la puntada Luego se les da la biblioteca Para que las descarguemos Vale 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 Los ojos son un poco Están un poco alejados de la nariz ¿No? Es que al poner las gafas Se le juntan igualmente Oye 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 Eso está apareciendo Tiene Sus puntitos Joder ¿Qué barba le ponemos? Pues sí está Pues sí está ¿No? Voy a seguir en el departamento de correo Si el vídeo se abre una sorpresa Y te envío un mensaje privado Por si esto no vuelve Uy Qué miedo Vale 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 Tiene menos frente Se va apareciendo Poco a poco Poco a poco Afuera Los ojos Y yo qué sé Es que como tiene barba No sé cómo tiene el lomboflete Redondico La oreja Tío Es que siempre tienes los cascos Confirmamos que no hay pestañas ¿No? No te puedo poner pestañas Quiero ponerte pestañas Pero bueno ¿Qué es esta? Maquillaje No No hay pestañas Tengo fotos sin barba En Instagram Uh Tengo que ir hasta allí A ver A ver No tiene papadilla ¿No? Aquí la gente no tiene pestañas Pero yo juraría que sí que se puede cambiar Pero no me acuerdo dónde La cara Dientes Puedo ponerse los dientes rotos Vale No, no, no Esta, esta, esta Esto es para el pelo Biofacial Sembreros y tal Ay, le faltan las gafis En tu día normal no le llevas gorro Lleva de su saciatema de flores Tío, quítame esto de masculino Por Dios Vale, no te lo más gorro Vale Ah, la ropica Madre mía Bueno, a ver Antes que la ropica el cuerpo No sé qué cuerpo tiene Uh Esto está muy chuchurrillo Hay que darle a ti Madre mía Ah, claro Es que es un adolescente Tampoco me va a dejar mucho A ver, negro Esto ya sabemos que no va a vaginación Pero un poco más de cuerpo Hijo mío Que está Pero mira qué pantorrillas Ahí va A ver El culo de la cargación Ah, ahora sí, tío Estaba como muy Dale, así Yo qué sé Un poco de Negro tiene cuerpo escombro Que no Que yo lo he visto Que no tiene cuerpo escombro Así está bien Este está muy ciclado Para ser negro Y vale Pues le quitamos Y qué Si le quito mucho Se le notan las costillas Me da penica Le alimentamos un poco Ahí ¿Verdad? Pues estoy súper delgado Pues nada Madre mía Así Te tengo que quitar culo Pues Así Está definido Contiene nuevos objetos de cuerpo Tatuajes, tatuajes no tienen ¿No? No lo sé Quítale hombros Sí, sí, le he quitado Le he quitado Vale De diario De diario Negri lleva una suadera de tigre Al menos es la que estoy viendo aquí Vamos a buscar Si hay alguna suadera de tigre En este maravilloso mundo No puedo buscar, ¿no? No Material No puedo buscar En serio Quítale hombros Quítale todo Un tatuaje en el dedo Pero no hay tatuajes en el dedo Aquí A ver Suaderas Estas son una pifia Son feas Camisas Al cual no feo Tío, pues yo creo que Negri Llevaría uno así Uno así Confirme a mí Si me equivoco Los otros llevan píjama Te pongo pantalones de píjama Si quieres Si, total Vas a estar Ah, no Tienes que ir a clase Que eres adolescente No tengo ese Pongo una suadera Llevar, 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 llevar Pero es que suadera te pongo Negri Y que son todas Muy feas Una de estas Una de estas La rosa que no tiene O sea, tiene que ser realista Yo creo que una de estas Y Venga va Y unos vaqueros Normales, ¿no? ¿Se me cortan o no? Largo es Tío, o sea Tío, o sea Llevo una hora de stream Y aún no he acabado con Negri Tío, los zapatos son horribles No sé si llevas botas o zapatillas De deporte normalmente Tío, esto lleva el pantalón Centrado como si Super feo Ponle unos auriculares Llegadas En gris Le pego más A camiseta del tigre negro Yo he buscado una Pero no la he encontrado Tío, no me gusta esta suadera Es super Joff Como encuentro una suadera De un tigre Te la quedas Bueno, también está El conjunto entero No Definitivamente no No Tío, ¿y esta? Vale Vale, la suadera gris Y el nombre de Negri En ella Vale Pues nada Unos pantalones Ahora normales Ahí O sea, unos vaqueros ¿No? Y ya está Un color en especial Estos que están rotos Y tú eres un moderno Vale Y ahora las zapatillas No sé qué bombas Llegarían en sí Pero algo de color Por tío Estas tomas muertas Estas tomas muertas ¿Esta? Vale Pues este sería Negri Para su día a día Oh, Dios mío Que viene ahora El trajecito ¿Por qué me salen vestidos ahora? Un traje Un señor traje Por si alguien se casa Uno de estos Ay, por favor Por favor Déjenme Qué bonito Vale, este me gusta O sea, este es formal ¿No? Sí O sea, este es que cada cosa Para, para, pam, para Vale Vale, yo creo que este Es muy de Negri Y Negri Si te ubicé en una boda Yo creo que este Si, ¿no? Las gafas ¿Por qué no puedo gafas? ¿Pero qué es esto Que no puedo llevar gafas? ¿Por qué no están? A ver Si hay que En azul En azul A mí me gusta Me has embolado Para que no me vamos a engañar ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Me mato Ay, ahora lo he perdido Este En azul Ni de coña Negri No iría así jamás Este, este O sea, Negri Es toda una diva Se ve como tiene que vestir Tranquilo Si no se me ha negado Acabo de hacer Tiene envidia Ya, yo creo que Negri Hoy no vas a hacer el stream Porque lo toca justo después Y voy a seguir yo Estos me gustan Negri, me das el vestuero Bueno, mientras me habéis Demorado O sea, sí Deporte A ver Partimos de la base De que Negri No iría a hacer mucho deporte De modo que Lo que vamos a hacer Es poner un pijama Un plan Ay Un pollo Ese traje es muy señor Don't like it Negri, en algún momento De esta vez Te tienes que hacer mayor No le gusta el niño Vamos a rompeárselo ¿Y cuál te ponemos? Vale Te vamos a hacer por separado Pues O sea, piensa que hay algo formal Es porque uno del team envidia Bueno, dos del team envidia Se han casado Tienes que ir con un señor Te puedo poner una corbata Así baratinha Y ya está Eso os gusta más A ver I'm sick Este le pega más Inicialmente un traje azul Bueno, entonces Lo dejamos así Yo creo, ¿no? Pero entonces Le cambiamos los zapatos Porque Negri No sé yo Si iría con estos zapatos Este se plantaría Con zapatillas Con pampas Vamos a ponerle Añillos Y puchera Y esas cosas Aunque Aunque no se ven Porque es de maga larga Pues no te vamos a ponerla Vale De aumentado formal Lo dejamos así Ahora deporte Vamos a ver Una suadera también No, anillos no Necesito, creo que un anillo Que no te apuesta nada, payaso Deporte, ¿qué? ¿Tú vas a salir a hacer deporte? Si ambos sabemos que no ¿Me dejas ponerte esto? Y si alguna vez Vas a hacer deporte Nos reímos un rato Yo nunca jamás Le voy a poner a tu cima A hacer deporte Pero si en algún momento Decid hacer deporte Él solo Veremos al mapache ¿Os parece bien? Es que sería antiguo Que hagan ponerte El mapache, por favor ¡Ay, yo no soy panda! ¡Es Pancho! Dios mío, qué feo Mapache mejor Vale, pues ya está El mapache Y el color Ahí me gusta negro Es que el rato Es que el rato Este es muy falso Se lo oye por ahí dentro No, no Esta es solo O sea, esta vestimenta Es solo Si él decide hacer deporte Si se pone a hacer deporte Se le cambiará la ropa Y se pondrá esto Y luego cuando deje de hacer deporte Se le pondrá normal Yo no voy a hacer a negrin Cada deporte Pero si su sim De manera aleatoria Decide hacer deporte Se pondrá este traje Venga, para dormir Hombre, el negrin muy sexy Yo creo que una toalla Está así Ya está, ya está O sea, así Yo lo dejo así Bueno, así O con calzoncillo Hay que dormir con la toalla A lo mejor un poco Ay, no, 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 no Ya está, ya está Ya está Sería que tenía un beso en el culo Besos a corazones Yo creo que el beso Es más negrin Vale, y las papatillas Pues las de conejo Estas Entonces Si se pone a hacer pesas Las hará con el traje de mapache Sí, exacto Negrin lleva bata Es que no sé si hay bata Ah, una bata de esta Joder, tío Es que es muy fea Mi bata, Pli ¿De qué color la quieres, Negri? A ver si hay más bata Aunque sea de chica Es que es más maja Ahí la tienes Te la pongo roja Yo creo que roja es mejor O gris ¿O la quieres rosa? Tío, los calcetines Vamos a tener Una pequeña encuesta en el chat ¿Soy de los que dormir con calcetines o sin calcetines? Porque a mí me da mucho asco dormir con calcetines O sea, los calcetines Jamás entran en la cama O sea, tú Te sientas en la cama Te quitas los calcetines Y ya metes los pies Pero no metes los calcetines Lleno de mierda A la cama Jamás Ya creas No, no, no Es el primero Todavía estamos con él La tuya es roja ¿Roja o rosa? Calcetines fuera ¿Ves? Es que solo pensaba Me da rebelión Vale Le quitamos los calcetines Aunque son calcetines Para ir por casa Para ir por casa Así que necesitas calcetines Que hace frío Oye, Negri Tu gafas Para dormir Te las quitarás Supongo Te dejo sin gafas Tío, no me gusta el rosa Este Es muy rosa Te la pongo roja ¿Te parece? Me gusta la gris Es que no sé Qué color es la tuya Ayúdame ¿De qué color Se la dejo la bata? Aquí me mando una foto De la bata De roja Y se fiese Vale Hoy ya tenemos Una nene durmiendo De fiesta Ay, Dios mío Pero qué bolsa Más mono Por favor ¿Dónde está esto? ¿Son las gafas? No puede ser ¿Cuáles son? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me muero Míralo ¿Por qué? Es el Jackson De lula Vale, a ver Las gafas Negrinitas Tus gafas Vale Y ahora la ropa Ropa de fiesta Es que claro Influye mucho Si es verano O invierno Tío, voy a quitarte El bolso Desde ahí Viendo que no funciona No lo veo Ahora Es esto Vale Venga De fiesta Negri A ver Qué hay Es que es lo mismo De antes Delantales Vale Vamos a ver Partes de arriba Alguna camisa Yo creo ¿No? Me adoré Cuando sabes De fiesta Qué ropa te pones Te pongo una camisa Así normal ¿Llevarías una camisa? O irías en su adera Tío Tío Anillas Me has dicho Que no queremos ¿Tú eres una camisa? Claro O sea Es que no sé Qué ropa Quiere O sea No sé Con qué ropa Sale Negri Porque en verdad Sé que no sale Nunca Son las 7 y 10 Ya Sí Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé No me da tiempo Negri No me ayuda Porque desaparece De mi vida Vale Vamos a ponerlo normal Creo que luego Lo puedo cambiar Dentro del juego Si vemos que no nos triunfa Ve le vamos a poner esto Un polo Negri No iría con un polo Yo creo que este Se pondría una suadera También Para el fiesta ¿Nos la jugamos? ¿A que sí? ¡Amarcado! Bañador Pues tío Un bañador Este va a ser rosa ¿Hay chanclas? ¿Hay chanclas? ¿Hay sandalias? SPS Violeta Gafitas de sol Que vamos a poner Yo lo veo Vale Pues este sería Negri De diario Formal Deporte Para dormir De fiesta Que es muy igual Al de diario Y de plaga Vale Otro sim Tú quédate De diario Vale Far con la genética Añadir una alienígena Es la primera vez Que estoy aquí No sé qué es esto ¿Cómo que alienígena? No sé No sé qué es esto No quiero una alienígena No A ver Mira Miri Marciano Miri Marciano Miri Marciano Gracias.